La consorte no puede disimular sus sentimientos aunque pasen los años, ha acontecido este fin de semana una nueva edición de los premios Princesa de Asturias donde pese a los intentos por disimularlo, han sobresalido los trapitos al sol de las grietas familiares. La reina Leticia, el rey Felipe, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía han dado un nuevo espectáculo despertando esas viejas teorías conspirativas. Uno de los objetivos de la entrega de los premios Princesa de Asturias es demostrar la madurez de la princesa Leonor quien será la próxima mandataria cuando su padre le ceda el testigo. Sin embargo, las perlas de su familia suelen robarse cierto protagonismo, hablando a gritos lo que con tanto protocolo insiste en silenciar. Varios vídeos en Twitter de simpatizantes no tan amables de la realeza han puesto ciertas situaciones donde se puede interpretar un mal gesto de la reina Leticia a la reina Sofía. Nadie puede olvidar aquel cruce feroz de la Catedral de Palma de Mallorca. En este contexto, cualquier indicio que sirva para reavivar esa teoría de rechazo entre nuera y suegra, sirve Pilar Eire. La periodista especializada en realeza fue la primera en advertir ese sentimiento de rechazo entre Leticia Ortiz y Sofía de Grecia. Publicó varios tuits rescatados por el medio El Nacional, donde, a juzgar por el lenguaje corporal, las grietas no se han sanado. Además, muchos advirtieron la cara de pocos amigos que tenía la reina Sofía y atribuyeron la razón a la ignorancia que le plantó en cara a doña Leticia. Para el público presente fue evidente cómo la reina no cruzó ni una sola mirada con la emérita, reviviendo esos tensos momentos donde la relación no fluía del todo. Leticia Ortiz La Catedral de Palma de Mallorca La Catedral de Palma de Mallorca La Catedral de Palma de Mallorca ¡Gracias!